Amateur de fútbol donde Kimberley no pudo lograr la victoria en Bolívar y además sumó una derrota que lo dejó fuera en la primera ronda de este campeonato y para hablar de lo sucedido durante el torneo y específicamente en la tarde de ayer tenemos del otro lado de la línea a Marcos Rondanina, delantero del equipo de Bozo. ¿Cómo andás Marcos? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones teniendo en cuenta el partido de ayer, todo lo que fue el desarrollo del mismo y la presión con la que llegaban ustedes a ese cotejo de si ganaban por lo menos tenían la oportunidad de no pensar en otro resultado? Sí, por ahí un poco dolido ahora que pasó un poco el partido y eso porque sabíamos que lo teníamos en las manos, que dependía de nosotros, que ganando estábamos adentro, pero bueno, hicimos todo lo posible para que así sea y no se pudo lograrlo. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Simplemente fueron cuestiones del fútbol? Desde aquellas dos victorias a esas cuatro derrotas consecutivas que con sacar un partido más ustedes estaban con posibilidades de clasificar y uno creía que Kimberley estaba en condiciones de poder hacerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el medio de esos partidos que a ustedes no les permitió sumar más unidades? No, como decimos, habíamos arrancado de buena manera los dos primeros partidos, sacando buenos resultados, tanto de visitantes como de local, contra rivales difíciles. Pero bueno, nada, en el tercer partido con Bolívar sufrimos la derrota y por ahí nos dolió un poco, ¿no? Y eso se vio reflejado en los siguientes partidos también que por ahí nos convertían y no podíamos dar la vuelta y nada, se fue dando todo así. La verdad que por eso te digo que dolió porque habíamos arrancado de buena manera y con una victoria por ahí sabíamos que estábamos adentro y no la pudimos lograr. ¿Qué vieron de Ciudad de Bolívar? Digo, porque ayer lo enfrentaron en otras condiciones, ¿no? Ya el equipo clasificado, el de ellos, en definitiva, tenía más tranquilidad para desarrollar una idea, pero ¿se vieron a la par del equipo que hoy termina ganando con comodidad, aparte por la diferencia de puntos en la zona? Sí, yo creo que fue un grupo bastante peleado, no hubo diferencia en ninguno de los partidos, sabíamos de antemano que iba a ser una zona difícil por los dos equipos de la barría y porque Bolívar tiene jugadores de mucha trayectoria, ellos casi son profesionales. Claro. Así que nada, pero fue bastante parejo todo, tanto el partido acá que perdimos también 2 a 1 como el de ayer, lo buscamos en todos momentos, lo fuimos a buscar y no se pudo dar, como te dije. Claro, bueno, y lo de Racing de la barría también, ¿no? Que empezó tan mal y termina con un buen sprint final, complicando un poco toda la situación de la zona, ¿no? Que venía bastante tranquila. Sí, también, sí, también, porque tenían un punto solo ellos y por ahí parecía que la disputa del segundo puesto era con el Fortini y nosotros y bueno, al final se terminan quedando ellos con el segundo puesto. También que, bueno, un buen equipo, no me parece. Claro, bueno, sí, en una zona pareja a veces pasan estas cosas en definitiva que todo puede cambiar con un solo resultado. De lo hecho en cancha, Marcos, vos te quedás conforme con lo que viste del equipo, era lo que estaban buscando de la mano de Bozo en este regional amateur, digo porque ustedes son jugadores que se conocen mucho y que hace mucho tiempo juegan juntos y la idea del juego la tienen clara, digo, expresarlo en la cancha, ¿ustedes se quedaron conformes con lo que han hecho en esta fase, más allá del resultado final? Sí, sí, por ahí no tan conforme por cómo terminó todo, pero no podemos reprocharnos nada porque sabemos que era un torneo difícil y nos quedamos en la puerta de la clasificación, pero bueno, nada, ahora seguir trabajando porque tenemos otra vez la liga acá para ganarla y jugar otra vez el torneo este que es muy lindo. Claro, bueno, ¿será especial la liga local a través de eso, querer la revancha porque tenés que ser el campeón o subcampeón para poder ir a jugar el regional amateur? Digo, ¿es una linda revancha el torneo local para esta espina que les quedó atragantada? Sí, 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 obvio que sí y vamos a querer ganarlo porque el club así lo pide siempre y nada, sabiendo que si lo ganamos de nuevo vamos a tener la posibilidad de jugar otra vez un torneo como este con otro tipo de rivales, otro cancha, viajes, todo, así que vamos a intentar hacerlo de nuevo. Bien, ¿qué fue lo que pasó en la gresca, el tumulto que terminó con expulsiones varias para ustedes bajas importantes en el desarrollo del partido como de Hoyos y el propio Esteban Erramuspe? ¿Qué fue lo que sucedió ahí que se armó esa gresca, digamos, donde ustedes también perdieron parte importante para el desarrollo del partido? No, yo no, la verdad que es medio lejos de la jugada, pero por lo que dijeron después, nada, se apura el árbitro a sacar una amarilla a Pablo y nada, hubo un problema ahí en el banco de ellos con el banco nuestro, creo, y nada, pero ya la habían echado a Pablo que la verdad que lo sentimos porque por ahí lo podríamos haber ido a buscar de otra forma, se apura el árbitro ahí también sacando la segunda amarilla, pero bueno, sobre esas cosas tampoco se puede hacer nada. No, no, claro, son cuestiones aparte en este sentido, ¿no? ¿Cómo analizás el trabajo de Uozo, la tarea que ha hecho como entrenador en su vuelta al club? No, por ahí a Juan y a Esteban ya los conocíamos, sabemos la forma de trabajar que tienen ellos y nada, entendimos rápido la idea, se vio reflejado en los primeros partidos, tanto como después también en los otros, ¿no? Que no pudimos conseguir el resultado, pero así todo, el equipo siempre trabajó sobre una idea y nada, vamos a seguir haciéndolo durante todo el año. Bien, bueno, ojalá tengan un buen torneo, lamentablemente no se podrá seguir en este regional, pero habrá revancha para una institución grande y que representa bien a la ciudad como es Kimberley en este caso. Gracias por estos minutos, Marcos, un abrazo. Un abrazo a vos, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, la palabra de Marcos Rondanina, delantero que, bueno, fue titular casi todo el torneo, si no recuerdo mal. En este caso jugó con Pablo de Hoyos en la ofensiva, no con Ezequiel Goiburu, que entró en el complemento. Terminaron cayendo 2 a 1 con Ciudad de Bolívar, como veníamos anticipando ya desde el lunes de la semana anterior. Tenían que ganar para no depender de nadie, no podían hacerlo. Era evidente que con la derrota lo iba a pasar a alguno de los equipos olavarrienses.